7 asaltos en una semana, merecemos respeto, somos ciudadanos, que la señorita Nancy salga y nos atienda, como los amas de casa que las hicieron las puertas de nuestra casa cuando habitaba este, este puerto. Todas las amas de las que están aquí, le atendieron a la puerta de su casa, no merecemos el puerto. No podemos pasar por aquí. ¿No hay paso? No. No. No hay paso, dice él aquí, las dueñas del municipio. ¡Unidad! ¿Qué queremos? ¡Unidad! Déjame pasar, no, estoy medio de comunicación. No, no se puede pasar. No, no se puede. Ya se adueñaron del municipio, ustedes, pues no son de ellos, no son de ustedes. Estos son del pueblo, el municipio es del pueblo. Se adueñan del municipio de Los Morenos. Manifestación en contra de la presidenta municipal, Nancy Gómez, que no juega con la delincuencia. Este es el hermoso festival del Conquisto de Guajajas en España. Vamos adelante, ahora vamos a presentar el pueblo en Runa Psycho, del nombre de la República. Donde presentamos 500 vestuarios, vestuarios de Coahuila, de Canaolipas Norte, de Chihuahua, de Nuevo León. Vamos con esto a ver qué les parece. Déjame pasar, no. Hay medios de comunicación. Ya no podemos dejar pasar. Ya, ahorita. No empujes nada más. Ya empujamos. No, ya no. No siguen empujando, van nomás. Van de salida, sí. Si van de salida, sí. Ya voy de salida, ya voy de salida, ya voy de salida. Se adueñan del municipio, ustedes. Ustedes son gatos. Soluciona ahora, soluciona ahora, soluciona ahora, soluciona ahora. No para mañana, no para mañana.